Son 106.5 La primera fue porque tanto los medios internacionales como los medios locales Pues querían Pedro, dame un permisito por favor Una información rápida y ellos se apresuraron a la mano Permítame patrón, iniciamos la idea de nuevo Tenemos a Héctor Olivo en línea y queremos en temprano Tener algún detalle sobre Si se inicia la ruptura definitiva del PLD hoy O simplemente será un ejercicio institucional Buenas tardes don Héctor, ¿cómo se siente patrón? Buenas tardes, un abrazo para todos ustedes Cristian Jiménez, líder y jefe nuestro César Cabrera y don Pedro Jiménez ¿Cuál es la agenda? ¿Va a la reforma constitucional como parte de la gente? Cristian quiere sangre, ¿sabe Héctor? No, no, uno tiene que reírse siempre Porque cada vez que se reúne el comité político Se dan esas expectativas y esos comentarios Entonces, verdad, uno entiende leyendo los análisis y las proyecciones Que hay que ir con chareco, antibalas y cosas Y realmente las cosas terminan siendo diferentes A esas expectativas que se dan Fíjense, esta noche es la reunión del comité político Es una reunión ordinaria que le corresponde a este mes de junio Esa reunión debió haberse realizado el día 3 de febrero Por circunstancia se aplazó Y entonces hoy formalmente se va a iniciar Ya está el escenario preparado Los compañeros están debidamente convocados Esta reunión se produce posterior a un encuentro del comité político Previo a la plenaria general del Congreso Extraordinario del PLB Que se celebró el día 30 de mayo En la cual el comité político Decidió sobre el tema de las reservas de candidaturas Y posteriormente lo notificó mediante una correspondencia A la Junta Central Electoral Y entonces también se da en medio de un proceso electoral Que va evolucionando Un proceso electoral interno Que va trabajando en eso El proceso que lo dirige la Comisión Nacional Electoral Que ha avanzado bastante En este trabajo organizativo Que tiene un reglamento Que ya tiene las comisiones municipales electorales constituidas Y trabajando que viene el fin de semana De hacer una prueba de cómo se va a efectuar Las inscripciones de precandidatos y precandidatas Fijadas para los días 27, 28, 29 y 30 Entonces, teniendo este proceso por delante Uno entiende que esto será gran parte De la agenda que realice el comité político En su reunión de esta noche ¿Cómo es que se establece la agenda? Que ustedes los periodistas a veces se lo explican Que uno como que no lo... No, lo que sucede, Cristian Que el PLD se rige por un reglamento parlamentario Y es una reunión ordinaria Y entonces hay reuniones ordinarias Y hay reuniones extraordinarias Cuando son extraordinarias Los temas se salen con antelación Cuando es ordinaria Los temas se ponen sobre la mesa Y entonces, en ese sentido Los temas se pondrán sobre la mesa hoy Porque es una reunión con ese carácter ordinario Don Héctor, pero tenemos entendido Que previo a cada reunión del comité político Luego de desatarse esta guerra de guerrilla Entre los dos líderes Que el presidente del partido Llama siempre al secretario general Y dice, dime la agenda antes de... Realmente, Pedro lo ha dicho eso De forma repetida, reiterada El compañero secretario general Él conversa con el compañero Leonelli En su calidad de presidente del partido Lo hace también con el compañero presidente de la república Más o menos ellos se ponen de acuerdo Y le presentan los temas Al pleno del comité político Por eso no quita que uno de los miembros Un compañero o una compañera Presente otro tema O de un informe Correcto O algo parecido Y que eso se aceite y se discuta Por esa razón es que Se insiste en que hay siempre Esa parte Los compañeros se ponen de acuerdo Por eso no quita que otro compañero Ponga un tema y se trate Eso es correcto, don Héctor Bueno, vamos a esperar Gracias Bueno, Héctor Olivo Director de prensa Del partido de la liberación dominicana